Además del despido de los policías que encubrieron el robo el pasado 27 de septiembre, el municipio debe denunciar el hecho y castigar a quienes resulten implicados. Así lo aseguró el gobernador Miguel Márquez Márquez. En relación a la denuncia que interpuso la Secretaría de Seguridad Pública en León, una vez difundido el video 23 días después de ocurrido la actuación indebida de los policías, el mandatario estatal señaló. En el tema de seguridad nunca es tarde para tomar decisiones en favor de los ciudadanos. El pasado martes distintas organizaciones civiles locales difundieron un video que muestra la omisión de elementos de la policía municipal al presenciar el robo en una tenería. Márquez subrayó que las autoridades municipales deben estar atentas a la operatividad de los policías para evitar que haya omisiones o sean negligentes al atender algún delito. Pero aquellos donde tengan conocimiento las corporaciones de que están siendo omisos, negligentes o peor aún participan en hechos de delincuencia, digo, no nomás es el despido, es la denuncia correspondiente y la sanción que cada día conllevará. Además reiteró que todas las corporaciones de seguridad pública deben de garantizar que todos sus integrantes acrediten las pruebas de control y confianza. En promedio tenemos más del 90% acreditados, pero igual tiene que haber el 100%. Ahora, algunos de aquellos que sean por alguna falta mínima o sencilla, bueno, pues lo puedan mover y trasladar a un área administrativa, pero no pueden estar ahí. Sobre el mismo tema, Gustavo Gurria, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, aseguró que se debe de realizar un trabajo de fondo en las corporaciones policiales de los municipios para evitar que un acto policial como el exhibido en el video se repita. Mejores salarios, mayor profesionalización e inteligencia en lo que necesitan los policías municipales, indicó el líder empresarial. Además señaló que sería importante que la corporación, al igual que empresas exitosas, cuenten con un área especializada con recursos humanos que atiende exclusivamente a los policías en lo que sea necesario. Edith Domínguez, Zona Francia.